Estamos aquí debatiendo de diferentes cosas que nunca se van a enterar. Estamos aquí con el Negrito Vázquez. ¿Os querés que se enteren, Alfred? No. No, no. No tiene importancia, hablemos mejor. Dale. Temas importantes. Dale, Negrito, bienvenido. Hoy hacemos un dos por uno, porque en primer punto tiene los anuncios de la presidenta con respecto al plan de seguridad del Cinturón Sur. Vamos a ver un poquito, ¿te parece? Después lo analizamos. Dale, adelante. En una articulación entre la Policía Federal, donde vamos a desplazar de los 1.300 hombres que tenemos en la zona sur, aproximadamente 1.000 para las otras zonas de la ciudad, 300 quedarían en lo que son la parte administrativa de las instrucciones, de los expedientes y también para las tareas propias de custodia de algunas cosas y el resto hacerlo con prefectura y hacerlo con gendarmería. Creo que realmente implica poner en marcha un nuevo concepto de unidad entre nuestras fuerzas de seguridad, porque la seguridad es una sola. Bueno, allí estaba haciendo lo más importante del anuncio, Negrito, que cómo viene la mano. Es una importante readecuación y reasignación de recursos, sobre todo en materia de personal, porque el delito se está mostrando cada vez más activo e imaginativo acá y en el mundo. Adopta nuevos métodos, utiliza nuevos recursos, nuevas tecnologías incluso, y hay que estar con lo que se llama el mapa del delito constantemente actualizado. Se va cambiando, claro. Es que antes, imagínate, se hacía un mapa del delito, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, cada cinco años. Hoy es cinco. Impensable. Pero no, hay que hacerlo cada cinco minutos. Como bien lo remarcó la Presidenta ayer, por ejemplo, un delito que estuvo un considerable auge hasta hace poco, el de las salideras bancarias, se ha reducido un 80%, porque hay mayor presencia policial cerca de los bancos, por esto, por esto. Y las medidas, las transferencias sin costo, el cheque cancelatorio, que también sirve. La gente está más preavizada, además. Hay un montón, las mamparas estas que limitan lo que se puede. Los bancos fueron obligados a tomar medidas. Hubo medidas, y ante la medida hay resultados, que eso está buenísimo. 80% de caída en delitos denunciados por salideras bancarias, eso es importante. Y el mapa del delito actual de la Capital Federal indica que la mayor concentración de delitos se da en las arterias, en las avenidas, y en todo el perímetro que vincula la capital con la provincia de Buenos Aires. Esto incluye, por supuesto, el Riachuelo. Y el Riachuelo es un área natural, desde siempre, asignada a la prefectura. Todas las vías de agua navegables del país. Parecía raro que el Riachuelo no lo fuera solo hasta la boca. Porque no es navegable, pues son porquerías. Pero es un área natural de conocimiento específico de la prefectura. Entonces, había también una preocupación creciente por el tema de cierta tolerancia al delito gravísimo de trata de personas, la zona sur. Una zona muy porosa para la trata de personas, esclavos y prostitución. La mano de obra esclava y prostitución. Ahora eso creo que se va a acabar. Ojalá, ojalá. Ahí apuntan justamente todas estas medidas. Ahí va. Vamos ahora al informe del negro, el tradicional. Tiene que ver, en este caso, con tráfico de fauna. Vamos a ver el informe que tenemos. ¿Me prometés? ¿Qué me prometés así para dar la vuelta? Imágenes medio feitas algunas, porque yo amo a los animales más que a las personas. No, 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 no. Sí, es lógico. Mirá, aquí está el porqué. Somos grandes amigos. No, son más débiles, más vulnerables. Realmente, no tienen protección. Tráfico de fauna. El 7 de abril, en un retén próximo a la localidad santafesina de Ceres, los gendarmes revisaron el equipaje de un colectivo de larga distancia procedente del Tucumán. Uno de los pasajeros llevaba un bolso de mano cosido muy precariamente en tela de jean, húmedo y maloliente. En su interior, el personal de gendarmería encontró más de 20 tortugas casi recién nacidas. Al revisar después la baulera del colectivo, los gendarmes descubrieron que el mismo pasajero trasladaba ilegalmente hacia Buenos Aires otros 241 animales de especies en vías de extinción, muchos de ellos ya muertos por asfixia. Lo que se encontró dentro de un medio de transporte público de pasajeros, 147 tortugas terrestres, 27 serpientes boas, 38 culebras, 14 serpientes corales, 14 lagartos o lagartoveros y un piche. En la medida en que existe una demanda, hay una oferta. O sea, el tema del mascotismo, sobre todo en animales vivos o de la utilización como pieles y cueros, ha hecho que muchas especies a lo largo de los años y en todas partes del mundo hayan sido llevadas prácticamente a la extinción, sumado a otro tipo de factores distintos como son la alteración del ambiente, la destrucción de su propio hábitat, etc. Desde el punto de vista de la parte comercial, sí es un tráfico importante y está situado dentro de los primeros tráficos a nivel del mundo. También hay que hacer hincapié con respecto a que hay un comercio legal de especies de la fauna, no todo es ilegal. Hay un comercio legal de animales silvestres, por ejemplo, lor hablador, hay un aprovechamiento sustentable, por ejemplo, de boacuriyú, de cueros de yacaré, de cueros de carpincho, así como hay aprovechamientos sustentables de ñandú y varias especies. Digamos, el aprovechamiento de la fauna se puede hacer en forma legal y está permitido. Pero, digamos, si tenemos un aprovechamiento legal, por un lado, después es un aprovechamiento ilegal, la presión sobre el ecosistema es peor. La Ley Nacional 22.421 de Protección y Conservación de Fauna Silvestre establece penas de hasta tres años de prisión e inhabilitación a quien case, transporte, almacene o comercialice animales protegidos sin el permiso de la autoridad jurisdiccional correspondiente. Como estaba transportando fauna o especies de la fauna silvestre en peligro de extinción, que figuran en el anexo 2 de CITE, CITE es la Convención Internacional para el Tráfico de Flor y Fauna Silvestre en peligro de extinción. El permiso de transporte tiene que estar otorgado por una autoridad CITE. Si no se tiene ese documento, es ilegal. El país es muy grande, tenemos mucha cantidad de frontera seca, los límites interprovinciales son muy grandes y muy difíciles de controlar y eso hace que uno más o menos pueda intuir cómo viene el nivel del comercio ilegal, pero dentro de las bocas de expendio de las grandes ciudades. Yo pienso que habría que apuntarle más al tema de la educación y la concientización. Reduciendo la demanda, el comercio va a empezar a reducir. Cada vez hay más gente que está concientizada y sobre todo los chicos, porque estos temas, gracias a Dios, se ven mucho en las escuelas y por eso los chicos, los que le dicen a los papás, mirá, no hagas esto, esto no lo compres, mirá que mal ese animalito como está en la jaula, no me gusta, encerrado, etc. Pero el tema sanitario es fundamental y la mayoría de la gente no lo conoce. Un animal que proviene del tráfico ilegal es muy probable, pero muy probable, que sea un animal que esté enfermo y que sea transmisor de una zoonosis. ¿Una zoonosis qué es? Es una enfermedad que se transmite del animal al hombre. En el caso de las aves, y de la mayoría de las aves son transmisoras de una enfermedad, que se llama citacosis. La citacosis tiene una sintomatología muy parecida a la de una neumonía, pero que si está mal diagnosticada te mata. Si todos esos puestos que están en la vía pública o las pajarerías truchas, eso es peligrosísimo y dentro de eso tiene que tomar conciencia a todos. No solamente la gente que puede eventualmente ir a comprar, sino los funcionarios en las distintas comunas, los distintos municipios, que ven que existen ferias, que existen ventas en vía pública y que eso es una bomba al tiempo. Negrito, cosas para destacar que creas importante. Que esto es triste, que es cierto que hay que educar a los chicos, que no es un placer. Están educados los chicos, quienes tenemos chicos sabemos que están educados. Sí, yo también tengo chicos. Pero ya estás grande, Negrito, te va a ser más cerca de tu abuelo. Para Miento Negrito no es de mala, ¿no? No, no. Bueno, los nietos enseñanles. Ahí también decía que los chicos educan a los padres. Sí, sin duda. En el sentido de, no, papá, mirá cómo está eso. Sí, es cierto, es cierto. Pero muchas veces películas, series, cosas por el estilo, exacerban la demanda, que es un mercado. ¿Y cómo es el circuito? ¿Se lo llevan de acá a otros países? Lo traen del litoral, de Tucumán, de Salta. Algunos pasan del Paraguay para acá y salen rumbo a Europa o se distribuyen en la capital federal. Una muy cortita y creo que tiene que ver, es totalmente atinado. Esto es tráfico de animales silvestres. Yo lo que digo es, cuando vienen las vacaciones y le compras ese cachorrito de perro a tu hijo que usó un mes y después lo tiró en la ruta. O sea, no, también eso es una crueldad absoluta. Esto se ve mucho cuando uno termina la temporada, Pinamar, Ostende, Mar del Plata, Necochera, lo que sea. Fue un juguete durante un mes y después en seis meses se convierte en una jauría de perros muertos de hambre en la playa. Digo, es tan cruel como esto. Brevísimo. Reproche a nuestros legisladores. Entonces, esa sanción de hasta tres años no disuade a nadie. Está clarísimo. No deja a nadie sin hacer un negocio espantoso. Está clarísimo. Sí, lo metieron, salió por otra puerta y vuelve con otro bolsito. Mientro. Sí, es así. Es así. Gracias, Negri. ¿Y la semana que viene qué me traes? La semana que viene la diversificación del delito y cómo se combate contra el narcotráfico a gran escala, justamente. Bien. A veces de chiripa, pero sale bien. Interesante. Bueno, no te la pierdas, el miércoles que viene. Gracias, Negri. Un placer. En el bloque que viene te voy a mostrar, mirá, mirá qué lindo, las 20 películas de los 20 cineastas. Las películas que ayudaron, que animaron, que entusiasmaron a cineastas de absoluta relevancia a meterse en ese mundo maravilloso que es el del cine. Iniciativa del Ministerio de Educación de la Nación. Divino, no te vayas. Gracias, Negri.